Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer las mejores partes de un stream de prueba que hice hoy con el programa que tengo que streamear para jugar el torneo así que muchos de ustedes no saben, yo hoy tengo un torneo a las 4 de la tarde hora argentina seguramente cuando ustedes estén viendo esto yo voy a estar en directo así que vayan y cliquen en el primer link de la descripción que es mi Twitch cliquen ahí que yo voy a estar jugando el torneo este torneo lo van a estar jugando jugadores profesionales hasta jugadores de Cloud9 van a estar va a estar también CCK, va a estar SECO, va a estar creo que Santidez va a haber mucha gente de Argentina que juega muy pero muy bien así que espero que se pasen por ahí, que va a estar muy bueno y decirles rápidamente que está el sorteo en marcha así que están los requisitos en la descripción y eso, nada más este video es simplemente la mejor parte del directo de prueba que hice porque tengo que streamear con el mismo PC tengo que streamear con un programa que baja frames así que tenía menos FPS y también sí o sí tenía que cambiar la resolución no puedo jugar con mi resolución personalizada porque no anda con el programa tengo que sí o sí volver a la de 1080 o jugar una de 4 tercios pero la mía no funciona no sé por qué así que eso, tengo que cambiar a 1080 después en una de las partidas lo van a ver raro porque ya después la cambio así que eso, espero que les guste déjenle un like al video si les gusta pásense por Twitch que voy a estar jugando el torneo y eso, espero que les guste chau creo que tengo que cerrar y abrir el coso este no, no, ya me sacaron los 100 de escudo boludo ¿quién? acá tengo una huella de gente acá mío uno muerto no me da los tiros, tío a ver, en coma de vida ya lo ha visto, ¿eh? rompela de ese lado, arriba, ¿podés? rompela no sabía, no sabía ni, 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 ni que, ni que repararte vale, es una confección estirada claro pero son 16 novenos o sea, es un 4 tercios estirado entonces, no sé acá hay gente a ver si cuenta le di al árbol, que bueno que soy arreglo uuuh, qué mmm, nice 260 de gesto, que lo le di al pibito una, me da igual las 10 ¿qué querés que te dé? te da un hit, te da un hit al... muerto, uno acá falta otro, falta otro muerto hubo más gente, what the fuck de por el fondo, ¿eh? uno en la mierda, ¿sabes? ¿no? tipo, acá ya empecé a jugar más... o sea, se nota que tengo menos frames pero va a ser obvio eso ¡oh! por la espalda, ¿eh? sí, sí, por la espalda, por la espalda a lo... a lo... a lo... a lo estos andos, ¿eh? está fuerte ah, te arremataron todo y me ha muerto que mi tío es el que toco una teca a la flauta que creo que te dio por la espalda No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Ajá! Está dentro, tome Así de buen rollo Qué más muerto que mi tío Tengo menos frames que mi tío el que toco una toca a la gaita, eh Quiero decírtelo así de buen rollo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Uhhh! ¡Uy, esos son cuatro, chaval! ¡Venid acá! Ahí está, mira Pues qué fácil partido, macho De nada por el carrito, eh De nada por el carro ¡Carro, carro! ¿Pero notás el cambio, no? De streamear con la misma PC Sí, sí, sí Dos muertos ahí Hay uno dentro de la casa Le tiro los granadazos Y otro por abajo, ¿eh? ¿Bueno? Por abajo subo ya, subito ya ¿Otro más? Y me caigo, bro No me lo puedo creer Otro más por abajo ¿Dónde están los chabones? No sé, a mí ¿Verdad? Un escudo ¿Qué? ¿Otro? What the fuck Sí, yo voy a cambiar, ¿eh? Sí, sí, a mí también Me cuentan todas las kills Nada, acá hay gente adentro de tilte Me va a ir que explota, ¿eh? Pero bueno, rugeo porque me dan los juegos a pasarlo Así no mato, lo digo El secreto... Grelos, perdón Grelos Nada más, ¿cómo puede ser esto? ¿Está acá? ¿Está acá? Está acá, el flaco, está acá Ahí va, muerto El que toca una teca, la gaina ¿Ya está? No, no, está suena, no está Ya está, está No, 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 no ¿Por qué me disparás, brother? ¿Se puede saber? Ahí está, gitazo Todo el escudo para afuera Por tonto, tío Por tonto Rompele el árbol, bro Por payaso, tío Por payaso ¿Querés un ojo o no? Listo, se va a mover Para que un tiro le falta Por payaso, tío Trampeado ¿Qué te pasa? ¿Qué hostia me ha dado? Toma, vení Es que no me construye a veces, tío Tío, re loco Estos parecen buenardos, eh Parece que son buenos Si matamos a uno con el sniper Somos nosotros He hecho uno muerto Cuatro muertos El baiteito Tío, y mis balas van lentos o algo, eh ¿Qué? Se fue a cazar Ese es José Antonio ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! No, viste Acá en la primera ciudad Es que me va que explota, amigo Te lo juro O sea Me baja 80 frames, amigo Así de golpe Es una locura Bajo uno Vamos a rushear para allá Vení 70 frames Todo, bro Vení Seguime Ven aquí, eh 360 de escudo Olo, olo, olo Tienes headshot Tienes headshot Tienes headshot Hit Matá el de abajo, eh Nos vienen dos por atrás Headshot de vuelta 100 de escudo Headshot de vuelta Lo deleteé, amigo Lo deleteé Muerto Pero man, se están comiendo, boludo Oh my god Y el loot del otro que maté Acá está Ganaron dos partidas, ¿no? Sí Ahí viene, lo levantó Muerto este Muerto el otro Me gusta ¿Dónde? No, yo estoy haciendo bomba No Uy, no Más Ni No 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 oh my god we are going to die today oh my fucking god oh my god no chance bro nice and that was a good 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 Lo bueno, lo bueno Tocadísimo A la mierda Muy delito Buena, buena, buena Creo que murieron los dos Sí, sí, claro Yo mataba a uno y al otro le estaba tocadísimo En la próxima los seis con menos puntos se van delitos Y así hasta que queden los últimos Trabajan dos, creo A mí sí grabó este mal No, estoy muerto, ahora sí Son 32 teams Tengo los dos acá Suerte uno Vale, él casi me ha dado francazo Desde el otro lado, ¿eh? ¿Qué tienes ahí arriba? Muerto Muerto, muerto Sí Mi ayuda ha sido mal clasificada What the fuck, ¿dónde está el loot? Acá Ojo, eso es lo que me dispara a mí antes Tiene minis Van descalificando, ¿no? Sí No me siento mal con esta resolución Por disparador, dítelo No, ven Tengo dos acá, boludo Estoy en la mierda Hay un team de atrás con snipers Estoy más en la mierda Voy a usar un... Vení que te espero, dale Sí, sí Entonces matémoslo de atrás Tranqui No, ven Yo estoy más muerto que un tío El que tocó una teca a la gaita Tengo muy poco material Tengo que usar esto ya Lo uso, ¿eh? Venís No No No, le quito a 85 Qué falso, tío Está a 15 de vida, ¿eh? Se voy a morir, ¿eh, bro? No puedo ser, tío El 85 Tu amigo también se va a muerto Así de buen rollo, te lo digo 15 de vida está eso, ¿eh, por? No 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 El atras me pegó con el sniper nuevo, un tiro y me mató Ah no, con un rifle de caza